cortamos y ya tendríamos listo nuestro colgante fijaros qué maravilla hola amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube en el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar este colgante con cuenta rula es un colgante tridimensional que queda espectacular lo vamos a realizar como os digo con cuenta rula que son de la familia matubo matubo tiene otro tipo de cuentas como la superduo que son las más conocidas que también tienen dos agujeros como la rula las mini dúo que también tienen dos agujeros o un montón de tamaños de rocalla pues bienvenido conmigo que se explico el paso a paso para realizar estos colgantes vamos a necesitar cuenta rula en el color o colores que más os gusten las cuentas rula son este tipo de cuentas con dos agujeros rocalla en este caso es de la marca miyuki en el tamaño 11 0 en un color que nos combine con las cuentas rula y nos ayudaremos de hilo en este caso se trata de hilo nimo pero podéis utilizar el que más os guste a vosotros hilo nimo hilo fire line nova miyuki el que más os guste además necesitaremos unas agujas y unas tijeras y si queréis utilizar el colgante como collar podéis utilizar un gancho pincha bola y un trocito de cordón pues empezamos con el paso a paso yo ya tengo enhebrada la aguja en el hilo y lo primero que vamos a hacer es enfilar cuatro cuentas rulas en el hilo 1 2 3 y 4 y lo vamos a llevar todo hasta el extremo del hilo podéis dejar una distancia más o menos de unos 20 centímetros en el extremo porque luego también podemos trabajar un poquito con este lado del hilo y bien ahora vamos a formar un cuadrado con estas cuatro cuentas para ello vamos a volver a pasar la aguja por la primera cuenta rula que habíamos enfilado de este modo para que se nos junten las cuatro cuentas y como os digo nos formen el primer cuadrado vamos a colocar todos los agujeros en la misma posición y aquí ya veis se nos forma el primer cuadrado este colgante va a estar compuesto por varios cuadrados que van formando las cuentas rulas es una técnica muy parecida a la pentábola que hacíamos con tupis de swarovski en la pentábola íbamos formando pentágonos pues aquí vamos a ir formando cuadrados y ahora para afianzar esta parte de la creación vamos a volver a pasar el hilo por las cuentas para dar un pequeño nudo y que no se nos muevan las cuentas para ello juntamos los hilos aquí apretamos bien y damos un par de nudos ahí lo tendríamos vamos a ir siempre trabajando en este lado de los agujeros de las cuentas rulas vale pues vamos a llevar el hilo a la rula opuesta donde acabamos de hacer el nudo pasaremos el hilo por dos cuentas por estas dos cuentas de aquí pasamos la aguja y estiramos vale y ahora en esta cuenta rula por la que acabamos de salir vamos a formar otro cuadrado para ello como ya tenemos una cuenta rula solamente tendremos que enfilar tres nuevas cuentas rula pues vamos allá y volvemos a pasar la aguja por la cuenta rula nos sale el hilo por aquí veis nos sale el hilo por la parte izquierda pues vamos a pasar la aguja por la parte derecha y se nos va a formar el siguiente cuadradito estiramos colocamos como decía antes los agujeros todos hacia abajo los agujeros que quedan libres hacia abajo y aquí ya veis se nos ha formado el siguiente cuadrado ya tenemos dos con siete cuentas hemos conseguido dos cuadrados pues ahora tenemos que llevar el hilo a salir a esta rula a la del extremo de la derecha para volver a hacer un nuevo cuadrado vamos a hacer un total de cinco cuadrados en cada lado del colgante pues bien pasamos la aguja por las dos siguientes cuentas rula y ahí ya podemos formar el siguiente cuadrado ya veis como queda pues ahora aquí en la cuenta del extremo como hicimos en el paso anterior vamos a formar el siguiente cuadrado y para ello solamente tendremos que enfilar tres nuevas cuentas rulas ya que una es la del cuadrado anterior aquí las tengo y volvemos a pasar el hilo por la misma cuenta rula y estiramos colocamos como siempre los agujeros libres de las cuentas rulas hacia abajo y ahí tenemos ya formado el tercer cuadrado vuelvo a llevar la aguja a salir por el extremo por la cuenta que nos queda más a la derecha y estiramos ya veis los tres cuadrados que se nos van formando y ahora de nuevo en esta cuenta del extremo vamos a formar el cuarto cuadrado para ahí enfilamos tres nuevas cuentas rula y volvemos a pasar la aguja por la cuenta rula del extremo siempre teniendo cuidado que nos forme el cuadrado el círculo pues allá vamos pasamos la aguja y estiramos y como siempre todos los agujeritos libres hacia abajo ahí está ahí tenemos ya el cuarto cuadrado formado como os decía antes tendremos que formar cinco así que vamos a llevar de nuevo el hilo al extremo de la creación y formaremos el quinto cuadrado de este lado aquí formaremos ya el quinto cuadrado pues como siempre para formar este quinto cuadrado vamos a enfilar tres nuevas cuentas rula una y tres y volvemos a pasar la aguja por esta cuenta rula y estiramos colocamos los agujeros libres de las cuentas rula hacia abajo y aquí veis ya tenemos los cinco primeros cuadrados formados uno dos tres cuatro y cinco y ahora como vamos a ir a formar el lateral del cuadrado la esquina del cuadrado en vez de llevar el hilo a salir por la rocalla que nos queda más hacia el exterior lo vamos a llevar a esta a la que se nos queda aquí en un lateral para formar otro cuadrado que va a ser el que continúa haciendo el ángulo del colgante pues vamos allá pasaremos el hilo por tres rulas en lugar de por dos lo vamos a hacer salir por esta de aquí por la de abajo y estiramos vale y ahora en esta cuenta rula formaremos otro cuadrado pues bien ya podemos enfilar tres nuevas cuentas rulas para formar este cuadrado este sexto cuadrado que sería digamos el segundo de este lado del colgante lo mismo tenemos ya las tres cuentas rulas enfiladas y vamos a volver a pasar el hilo por la que ya teníamos estiramos y colocamos los agujeros hacia abajo ya veis y ahora sí vamos a llevar el hilo a salir a esta cuenta aquí del lateral a la más exterior a la que está más hacia la derecha ahí lo tenemos ya nos sale el hilo por esta cuenta rula y formaremos el siguiente cuadrado el tercero de este lado para ello vamos a enfilar tres nuevas cuentas rulas una dos y tres y volveremos a pasar la aguja por esta cuenta rula ahí está pues yo voy a formar los cinco cuadrados de este lado del colgante de la misma manera y nos vemos enseguida pues fijaros ya formado los cinco cuadrados de este lado del colgante uno dos tres cuatro y cinco y he llevado a salir el hilo por este por esta rula de abajo para comenzar a formar el siguiente lado estiro bien y aquí voy a formar otro lado del cuadrado otro lado del colgante de la misma manera como ya tenemos una cuenta rula en este cuadrado solamente tendremos que enfilar tres nuevas cuentas rula y formaremos de la misma manera cinco cuadrados pues vamos allá enfilamos tres cuentas rulas una dos y tres y pasamos el hilo por esta misma formando el cuadrado ahí está y ahora de la misma manera llevamos el hilo a salir por esta cuenta rula la más exterior y formaremos el siguiente cuadrado que sería el tercero yo voy a formar ya los cinco cuadrados de este lado y nos vemos enseguida aquí como podéis ver ya tengo los cinco cuadrados formados del tercer lado y ahora tengo que hacer salir el hilo por esta rula de aquí la de la parte de abajo para crear el último lado en el último lado solamente tendremos que formar tres nuevos cuadrados si pilláis este concepto de que vamos haciendo cuadrados es un colgante la verdad que muy facilito de hacer aunque parezca complicado al principio pues bien voy a llevar el hilo a salir a esta cuenta que os digo a esta rula de aquí abajo para ello vuelvo a pasar el hilo por tres de las rulas que ya teníamos enfiladas ahí está ya tengo el hilo donde me interesa y vamos a formar el último lado del cuadrado para ello vamos a realizar dos cuadrados como hasta ahora y el tercero lo uniremos al que ya tenemos al primero que hicimos pues bien voy a hacer los dos primeros y os explico cómo hacer el último aquí lo podéis ver ya he realizado tres cuadrados de este último lado y uno ya lo tengo hecho porque es el primero que hicimos simplemente tendremos que hacer aquí el quinto cuadrado pero dos de las cuentas ya las tenemos serían estas dos estas dos como ya las tenemos simplemente tendremos que enfilar dos nuevas cuentas rula primero enfilaremos una y pasaremos la aguja por esta rula del primer cuadrado siempre por el agujero de arriba recordar pasamos ahí se nos cierra y enfilamos la última cuenta rula la enfilamos y pasamos por esta de aquí del tercer cuadrado que acabamos de hacer estiramos y ya veis ahí se nos cierra ya todo el colgante ya hemos conseguido tener cinco cuadrados en cada lado del colgante y ahora lo que tenemos que conseguir es conectar también todos los agujeros de las cuentas rulas del otro lado para ello voy a cerrar bien aquí este cuadrado volviendo a pasar por estas dos cuentas rula de este modo y ahora lo que voy a hacer es pasar la aguja por el otro agujero de la cuenta rula y vamos a ir uniendo todos los agujeros que teníamos libres paso por aquí cambiamos de nivel digamos y ahora aquí vamos a ir cosiendo todos los cuadrados aquí vamos haciendo lo que os decía por los otros agujeros de las cuentas rula vamos cosiendo de nuevo los cuadrados veis aquí ya tengo algunos cosidos que no se desmontan y me quedan estos dos lados de seguir cosiendo los cuadrados para que el colgante quede ya firme y resistente pues voy a terminar de hacerlo y nos vemos enseguida pues yo ya aquí he cosido también los segundos agujeros de las cuentas rula ya veis la creación ya no se nos desmonta y ahora he llevado a juntar los hilos para dar un par de nudos esconderlos y cortarlos pues vamos allá aquí voy a dar un par de nudos y luego esconderé los extremos y ya después lo que nos queda hacer es el adorno al colgante que van a ser unas rocallas que van a ir alrededor de toda la creación pues aquí me quedo escondiendo estos hilos y cortándolos y nos vemos enseguida vale pues aquí ya he escondido los hilos los voy a cortar uno por aquí si dejáis un hilo más largo si empezáis trabajando con un hilo más largo puede que el mismo hilo os llegue para hacer toda la creación y el otro lo cortamos por aquí y ahora lo que os decía vamos a coger un nuevo trocito de hilo para hacer todo el adorno con rocallas alrededor del colgante alrededor y también por el interior pues bien con un nuevo trocito de hilo lo tengo aquí ya preparado vamos a ir cosiendo rocallas entre cuenta rula y cuenta rula del lateral del exterior y también por el interior en los dos agujeros primero vamos a empezar por ejemplo por los agujeros de arriba colocamos por aquí el hilo y enfilamos una primera rocalla aquí la tenemos y pasamos el hilo por la siguiente cuenta rula de nuevo lo mismo enfilamos una rocalla y pasamos el hilo por la siguiente cuenta rula y la última de este lado enfilamos la rocalla y pasamos la aguja por la siguiente cuenta rula y fijaros ahí nos queda ya este lado por la parte de arriba con su adorno vamos a seguir haciendo lo mismo por todo el contorno del colgante aquí en la esquinita también vamos a colocar una rocalla enfilamos la rocalla y pasamos el hilo por la siguiente cuenta rula y continuamos hasta hacer todo el contorno aquí ya he colocado todas las rocallas por los laterales del colgante me queda la última de aquí de esta esquinita ahí la tengo y ahora voy a pasar el hilo al cuadrado interior para colocar también las rocallas del interior siempre ahora vamos a hacer los agujeros superiores después haremos lo mismo también en los agujeros inferiores pues bien ya tengo aquí la aguja que me sale por una de las rulas del interior y voy a continuar colocando rocallas esta parte ya es la más facilita y divertida en el interior en la esquina no colocamos rocalla por lo que pasamos de una rula a otra sin colocar rocalla y ahora sí ya podemos seguir enfilando rocallas aquí colocamos sólo dos rocallas en cada lado una y dos y en la esquina pasamos a la siguiente rula y lo mismo enfilamos dos nuevas rocallas entre las cuentas rulas aquí ya sólo me queda colocar la última rocalla entre estas dos cuentas rulas pues ahí estaría coso también las dos rulas de la esquina y saco por aquí por ejemplo la aguja y ahora vamos a hacer lo mismo coser todas las rocallas pero en los otros agujeros de las cuentas rulas por el otro lado veis por aquí para ello vamos a llevar la aguja a salir por los agujeros de abajo de las rocallas y ahora la paso por el otro agujero de esta rula y aquí vamos a empezar a coser las rocallas del interior del colgante como hemos hecho en el otro lado y cuando hayamos cosido las del interior pasaremos a coser las del exterior y de ese modo habremos acabado nuestro colgante pues voy a ello ya hemos colocado todas las rocallas del interior y ahora vamos a llevar la aguja a salir por una de las rulas del exterior y haremos lo mismo con las rulas del exterior colocaremos una rocalla entre rulas y rulas como hicimos al principio aquí tenemos ya el hilo que nos sale por una de las rulas del exterior y vamos a ir cosiendo todas las rocallas alrededor del colgante y habremos terminado vamos a ir cosiendo como veis ya he cosido todas las rocallas me queda la última ahí estaría pues ahora ya simplemente lo que tenemos que hacer es ir a juntar los dos extremos del hilo para dar un par de nudos esconder los extremos y cortarlos aquí por ejemplo ya puedo dar los nudos y esconder los extremos pues aquí ya he realizado los nudos he escondido los extremos de los hilos y los voy a cortar uno por aquí y el otro por aquí cortamos y ya tendríamos listo nuestro colgante fijaros que maravilla lo podéis utilizar como más os guste lo podéis utilizar como más os guste de este tamaño yo lo veo ideal para un colgante tengo aquí otro ya realizado en tonos verdes que le he colocado un gancho pincha bola y fijaros que maravilla así que nada amigos espero que os hayan gustado que os animéis a realizarlos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chau chau